ahora yo soy el puto finio cari esta es mi ultima carrera si si? mi ultima carrera empece a montar que es mi a la boca a la boca choo que una puta choo yo no to much agresividad por aqui yoo gracias, gracias, porque gabriel va a ir a que me toque rencoroso, pero no se acuerda que la ultra en dos partidas me la has jodido josssssssss sí, pero porque te acercaste, tú venga un nada, venga un acerciador y ese mono tío da marcha atrás a envite la carretera jodete hijo de puta que haces que abriel? que haces tu? si me fuiste a dar te la jodes te la mamas te la jodes te la mamas sii dios bueno tambien cabrie se le eche se fue el kralca lo hundí en la carrera cabrón joder puta cabrón ay dios otra vez va a ganar este tio hermano otra vez ya por favor dios otra vez voy a quedar segundo esto es una puta mierda de juego que pasada hermano es que es malo es malo que vamos a hacer nada es yo lo ultimo eh claro pero porque te vas a ir tan temprano hago video mas con la pibe ya que no lo hago a poder hacer el proceso pule la mía el culo y el que esta delante mia se quedo parado que viene un tio a chocarme cabrón no va a empezar la carrera yo 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 me estaban chocando cabrón yo bien el palmoa de la pinta ese que paga cabrón esta aqui atras una mierda joder tio gracias señor me cago en la puta tio que caes tío debajo cabrón que increible tío debajo que 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 puta pasada cabrón ven a darme que si estamos en el 10 mi niño claro que si hombre estamos en el 10 ven a darme que si hombre que si hombre que si hombre que 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 caras dios Dios, me explotaron los dos, cabrón. Y al final me quedo aquí enganchado con los cadáveres, cabrón. Joder, puta, no me choques, tío, que vamos en el 7, cabrón. Inútil. Ahí me está dando este, cabrón, puto, en mi pelútil. Adiós, colisión, colisión. Adiós. Puto mora de la polla. Se va, tío. No vengas a chocarme, cabrón. No, pesado, tío. Se va, pero no vuelve. Y me vuelve a ver, se vuelve a llegar. La puta. ¿Quién fue ahí, no? Tío, este cabrón va a dar el Ditchy. ¿Estás primero? Sí. Sí, porque son todos negros ahí. Ya, si te llevas a poner. Nos vimos. Gracias. Gracias. Yo llegué a pura ahora, Ima. No, 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 no. Dios mío. Tío, la llegaba de puta. Tío, la llegaba de puta. No, 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 no. Tío, la llegaba de puta. Chay, yo digo. Mira, Ima. El pobre es este. ¿El qué? El pobre, pero no me alegraría mucho del atal. Cuidado con ese tío, pues. No, espere. No tiene nada que ver de acá. Lo siento, pero vas último. ¡Adiós! Yo no te he dado Ditchy de la polla. No vengas a darme. No vengas a darme, coño. Pesado. El Raffi, el Raffi está afuera. ¡No! 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 Chay, yo, tío. El puto dirección contraria, tío. Padeo, pesado, hermano. De verdad, tío. Vamos, vamos. Que no me coge. Es la última puta. Coño, te van a coger. Es la última puta vuelta, tío. Es que me toca la polla, tío. ¡Ganaste! ¡Ssssssssss! Qué más suerte que tienes. Sale ileso del choque triple S. Iba a ganar yo, tío. Iba a ganar yo, tío. Si malano se chocaba, y si malano se chocaba, ganaba, güey. Cabrón, que a mí me dieron, tío. El Dizzy, güey.